El hombre llegó prácticamente desnudo a solicitar auxilio al retén de seguridad pública en la carretera Torreón-Matamoros. El inusual hecho sucedió cerca de las 3 de la madrugada del domingo. A bordo de una motocicleta arribó a pedir ayuda a los oficiales Juan Francisco N., de 38 años, el cual portaba únicamente calcetines y una playera interior rota, además de que sangraba del cuello. Los uniformados cuestionaron al lesionado qué había sucedido y él comentó que presuntamente se encontraba con su novia en su domicilio en la colonia Pilla, su universidad. Cuando repentinamente llegó su expareja y al verlo se molestó por encontrarla acompañada. Comenzó una discusión, la cual fue subiendo de intensidad y luego procedió a golpearlo, además de utilizar un arma blanca. Juan Francisco escapó como pudo y se fue en su motocicleta rumbo a la carretera Torreón-Matamoros. Los policías solicitaron la presencia de paramédicos y una ambulancia de Cruz Roja acudió al auxilio. Los socorristas atendieron a Juan Francisco y le recomendaron acudir a un hospital, pues la herida, aunque no ponía en peligro su vida, sí requería de sutura. El lesionado rechazó ser trasladado a un hospital y se retiró del lugar a bordo de la motocicleta.